Hoy concluyó un congreso médico que se llevó a cabo aquí en la capital y organizado por el Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Los más de 400 médicos que participaron en el congreso médico organizado por el Hospital Metropolitano Vivian Pelas lograron ampliar sus conocimientos y conocer de lo último de la tecnología moderna. Este congreso tiene una gran relevancia para el país porque permite que el gremio médico actualice su conocimiento y ponga en práctica en beneficio de la población. Yo creo que esto anima para que el país esté en mejores condiciones. Según el doctor Álvaro Guerra, director médico del Hospital Vivian Pelas, el evento contó con más de 93 ponencias en programas simultáneos sobre medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, cardiología y tratamientos con células madres aplicadas a diferentes dolencias. ¿Qué es el virus? ¿A qué familia pertenece? ¿Cómo se produce un brote de ébola? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las medidas para investigación de brote? ¿Cuáles son las medidas de control de infecciones? ¿Cómo tienen que fortalecer las capacidades para alerta y respuesta dentro del reglamento sanitario internacional? Y la comunicación de riesgo. El congreso se realizó este 25 y 26 de septiembre. Para Noticias LPTV, Iseniana Martínez.